Ya estamos de regreso, le agradezco a Kenia Velázquez que se hizo cargo de la conducción de la revista La Una por dos segmentos, el suyo y el de Zona de Juego con Luis Miguel Fernández, pero ahora entramos a Biosalud. Señor, dentro. Y es un gusto tener aquí a Gabriel Pérez Corona, el doctor Gabriel Pérez Corona como siempre, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias y bueno pues dándole este nuevo año 2015, este enero que comienza con todo, ¿no? Hay que hacer propósitos de año nuevo. Dentro de ellos, bueno, pues está esta liberación de endometinas. No, no sería bueno hacer propósitos todo el año, porque solo en año nuevo. Es como retomar una nueva época, ¿no? Nace Jesús para el mundo, para el mundo cristiano y para el mundo de los civiles y los laicos. Hasta los paganos, el inicio de año, el solsticio de invierno y cosas así también son importantes. Sí, por supuesto que sí, da una fecha de término y una evolución al comienzo de una nueva etapa y se siente en lo personal. Caen las lucecitas navideñas y por supuesto, bueno, la estrella de Belén ahí nos endosa a otro año y un año nuevo. Se acaba el puente de Guadalupe Reyes también. Eso, no me lo digas porque me da tristeza. Me da tristeza. Hay una idea de renovación. Así es. Entonces, hay que aprovecharla anímicamente. Así es. Este renacimiento entonces, pues nos llega con la idea de ser mejores, de tener un nuevo cariz, una nueva actitud y un nuevo propósito. Aquello que siempre hemos pensado y no hemos hecho, concretarlo. Adelgazarse. Corregir cosas. El colesterol. Dejar de fumar. Dejar de fumar. Que no es tema fácil, ¿eh? El dejar de fumar cuando a una persona que se fuma más de 10, 15 cigarrillos diarios. Entonces, si uno como médico le dice, ¿sabes qué? Deja de fumar. Porque la nicotina crea receptores neuronales y entonces una persona con propia voluntad va a ser muy complejo que deje de fumar. Dicen que es más difícil esa adicción que otras que pueden ser potencialmente más graves para la salud, el alcohol, las drogas, ¿no? Por supuesto, porque está tan expuesto, es tan inofensivo en aparente y es tan cotidiano que esta uso y costumbre adictiva del tabaco, entonces te desdobla la ansiedad. Forma parte del panorama social, se presta para la convivencia, para el relajamiento. Claro que sí, el estigma este de la sociedad cuando en aquellos años 60, 70, se usaba el tabaco como una medición de alcurnia. Era muy elegante, ¿verdad? Clark Gable en aquellas películas, fumarse un tabaco, el mismo James Bond. Entonces, bueno, era... Humphrey Bogart. Humphrey Bogart. Era la parte, ¿no? Ava Garner, donde el mismo Frank Sinatra, ¿te acuerdas? Cantando, entonces se fumaba en su cigarro. Alberto Vásquez, aquí en nuestro país. Y bueno... Tú no te acuerdas de esas cosas. Alberto Vásquez, claro. Veías las películas. Sí, 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 luego salía con sus cigarros de lechuga. Y bueno, viene una nueva legislación, viene una nueva etapa social, entonces... Mayor investigación, ¿qué te dice? Ah, por supuesto. ¿Cuáles son los problemas que provoca el tabaco? Por supuesto, las políticas públicas alejan el tabaco o la imagen, la asociación del tabaco, del consumo para la sana sociedad. Aquí, entonces, ahora, bueno, las restricciones de las áreas de no fumar, por ejemplo, que insisten en esto, la venta de cigarrillos cambió, el acceso a los menores de edad y, por sobre todo ahora, el número de tabacos en las cajetillas y la impresión de estas fotografías que, la verdad, sí son espantosas, ¿no? Sobre todo para los que no fuman, los que fuman se las aguantan. No, no, ni les importa ni las ven. Bueno, y entonces, ¿cómo empezar el año? Ahí te va. ¿Cómo lo vamos a empezar? Lo vamos a empezar de una manera simple, de una manera, me da la impresión que lo más ligera que se pueda, pero haciendo honduras en nuestros hábitos que no son los mejores. Entonces, si vas con el, primero reconocer que eres un gran fumador y pedir ayuda, hay, por supuesto, ya Seguro Popular, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Issste, todas estas instituciones, los militares, por ejemplo, los hospitales centrales, bueno, tienen todas estas clínicas de tabaquismo. A nivel nacional, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias ofrece y produce la ayuda científica para que las personas dejen de fumar. Medianamente con ansiolíticos, les hacen ejercicios, pruebas de respiración profunda y de esta manera se aleja de verdad que uno de los métodos más fácil, que no te dañe y que no te cueste trabajo. Recordando, entonces, que tienen que pasar largo tiempo para dejar de fumar en el sentido de que vuelvas a recuperar tu salud pulmonar. No solamente es eso, sino la variedad, por ejemplo, de los que fuman tabaco y lo hacen no en cigarrillo, sino en puro. Bueno, pues ellos tienen cáncer de lengua, por ejemplo. También hay cáncer de garganta. Mauricio Garcés, por ejemplo, en aquel tiempo, que fumaba también bastante, él termina con un cáncer de laringe y de ahí suceso. Pero ese no fumaba puro, se fumaba cigarrillos. Él se fumaba cigarrillos. Y bueno... Sófago también. Sí, 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 sí. Porque ahí es donde cambia el tejido humano y bueno, puede en descenso, toma esa parte del tubo gástrico. Después de esto, por ejemplo, este es uno de los hábitos mayores. Entonces, drogadicción, este es otro de los puentes donde también la juventud, por ejemplo, insistir en la cuestión del ejercicio, del arte, de recreaciones diferentes ambientales para el retiro en la mentalidad de esta circunstancia. La obesidad, señor. La obesidad que, bueno, es una pandemia. El sobrepeso. El sobrepeso, sí, claro. Entonces, bueno, no quiero mirar en el espejo, pero bueno. Entonces, también esta es una de las contras que tenemos en la salud en México. Las dietas, regresar a estas dietas sanas. No consumo tanto de carnes magras. E intercambiar los aceites, las mantecas de animales y colocar aceites de olivos. Ahora, déjame ser el abogado del diablo, ¿no? Por favor. Todo conspira contra esto. La publicidad, la forma, el estilo de vida, lo que encuentras en los supermercados. O sea, la carne cada vez con más cuestiones, el clembuterol y este tipo de pollo con hormonas. Ya lo platicábamos aquí. O sea, la gran industria, como fue la gran industria del tabaco en su momento, pues conspira contra esta idea de... Hay que ser un héroe para tratar de vivir sanamente, andar comprando productos orgánicos y comienzo salvado y cosas así, ¿no? Que son más lejanos. Pero pareciera que hay una conspiración de la industria alimenticia que nos alimenta mal con la industria farmacéutica que luego nos quiere curar de lo que ya consumimos. A ver, clínicas anti-tabaco que cuestan dinero frente a una industria poderosa del tabaquismo que hace grandes cabildeos en los congresos. No es un mundo de locura, Gabriel. Es un mundo de locura porque estamos viviendo en el capital, en el capital como franquicia y en la utilitariedad del humano. O sea, nosotros somos tomados como consumidores, no como humanos de bien seros de la calidad de vida. No como seres humanos con derechos. Por supuesto. Entonces, los derechos no se solicitan, los derechos se utilizan y se adjudican. Esa es la diferencia entre un pueblo educado y un pueblo que nada más va siguiendo las medidas de tendencia de la macroeconomía mundial. Es decir... ¿Y la escuela nos está capacitando para eso? No, no creo. No, no creo. Se está quedando muy corta. Nuestras generaciones están lejanas de escuchar un buen servicio de alimentación porque hay también la paradoja que necesitas más dinero para alimentarte mejor. Entonces, eso no es verdad. Hay que regresar al consumo de nuestros mercados, nuestros mercados de los centros de la ciudad. Estas personas que aún van y venden del campo sus productos y nos lo ponen a disposición en esta magia multicolor en cada una de las tiendas del mercado. Ahí te vas a encontrar con jitomates que sí son rojos, con cebollas que sí son blancas, ¿no? Y no variedades que te ofrece, que han sustituido con hormonas o bien es cierto esto de la ingeniería genética de los granos. Ahí entonces eso te pega al humano. Y ahora resulta ser que lo que es natural, orgánico o simple es sofisticado y es mucho más caro. Claro. Y bueno, no todo el mundo va a ir a los mercados porque te queda más cerquita el súper, porque tiene estacionamiento, porque te aceptan la tarjeta de crédito, etc. La tributación. No te van a dar una factura en el mercado, en el puesto, pero sí se te obliga el sistema a que vayas a una tienda de autoservicio para que lo descargues de impuestos. Entonces, toda esta parte es un diseño neoliberal que en el consumo de todos los días, bueno, pues es el impacto para las grandes capitales. Recordando que el sistema está hecho para hacer dinero. Nos enferma la civilización que tenemos, capitalista y el sistema. Claro, paradójicamente. Están poniendo muy filosóficos, pero… Sí, sí, pero o sea… Pero a ver, ¿qué propósito se llenó? Ah, bueno, ahí va. Yo creo que ahora lo va, señor. Levantarse temprano, señor. Darse el aseo es muy importante. Es increíble con solo lavarse las manos antes y después de ir a un baño, antes de comer, lo que esto te puede sacar al país de enfermedades de transmisión gástrica, por ejemplo. Es impresionante. En los hospitales, la transmisión de infecciones no socomiales, es decir, dentro del propio hospital. Si los médicos, personal de salud, pacientes y personas que circulan dentro, nos laváramos las manos con jabón y agua nada más, nada del otro mundo, esto de verdad que bajaría las tasas de enfermedades. Esto es muy importante. La salud dental, que este es un tema que no está cubierto por el gran sistema de salud porque es carísimo y entonces se ha dejado, en su mayoría de la salud dental a la parte privada, que esto vaya, no va en contra de nada. Simple y sencillamente hay que acudir porque el tema de la carencia de piezas dentales obliga y te llevará a una malnutrición. Siendo anciano o siendo gente mayor, esto te obligará por mucho a que tengas deficiencias de proteína, carbohidratos, en fin, y esto te llevará deliberadamente a un embate de una enfermedad que no puedes contener y una cama larga. Entonces, esto también es un problema. Bueno, pero aquí la reflexión que yo extraigo, lo que tú nos dices es, no olvides su salud, no olvides su bienestar, piensa en él. Siempre hay algo que se puede hacer si está pensando en eso, no lo deje de lado, ¿no? Sí, hay que ir, hay que darte cuenta, hay que darte cuenta desde las formas básicas, si hay estreñimiento para evacuar, si hay imposibilidad para vaciar la vejiga y orinar, si no puedes comer, si tienes ya afectado por intolerancia a ciertos alimentos. Estas cosas de rutina de todos los días que pareciera que no son importantes, son las que nos saltamos y después sí te vuelve algo muy complejo. Te falta una cosa importante. Venga, dígame. Hágase análisis. Hágase análisis. Practíquese una. A ver, un paciente seguro popular puede llegar y decirle, quiero hacerme el análisis de colesterol, así nomás, o solo que un médico lo mande. No, no, sí, claro. Porque más son caros, tú vas al laboratorio privado. Sí, no son baratos, no son accesibles y nuestra accesibilidad a los precios cada vez es más problema, pero sí, acudes a tu médico de primer contacto en cada atención de salud rural, suburbano, urbano, y ahí te deben de dar tu checada y según tus riesgos, bueno, ahí te mandarán tus análisis en específico. Y luego que se los analice bien su médico, si el colesterol está alto, si los triglicéridos están altos, pues hay que cambiar la alimentación. Claro, y ahora hay detectores tumorales. Si, por ejemplo, bueno, eres diabético y hay alguien en tu casa que tuvo cáncer de próstata, por ejemplo, papá, hermano de papá, en fin, bueno, esa es una línea que puedes tener tres veces más posibilidades de cáncer de próstata, tienes 35 años o más. Entonces, hay que solicitar examen de antígeno prostático específico, lo pongo como ejemplo, detector tumoral, y bueno, esto te dará posibilidad de quedar libre de enfermedad si haces lo propio en su momento. Prevención, ya nos toca. Nos toca, sí. Aprovecha el ánimo de este inicio de año, de esta renovación, para pensar en uno mismo y hacer algo por uno mismo. Sí, claro que sí, entonces, pues también es un llamado, no solamente para varones, esto hay que hacerlo en toda la familia, y decirles a las señoras que manden a sus maridos. Bueno, que acarre la responsabilidad a cada quien también, pero que se lo recuerden mutuamente. Claro, les pegan, pues ahora que los manden de buena manera. Bueno, eso no suele suceder tanto, pero bueno, ocurre más bien lo contrario. Ok. Análisis de cáncer, de mama, de... Corazón, su electrocardiograma, su placa de tórax, que es muy importante, su revisión dental. Algo que pasamos de lado, incluso también en servicios de salud, es la cuestión de que no escuchamos. Entonces, también es muy importante nuestro audio por toda la cuestión de comunicación. Hay que ir también con el audiólogo, hay que ir con el otorrinolaringólogo. Esto es muy importante. Más ahora que se usan tanto los aparatos con audífonos. Sí, caray, están de moda. No, ya llegaron para quedarse. Ves a toda la gente en la calle con los audífonos. Así es, cambiar la grabación de lentes, en fin. Entonces, vaya, es un todo organizarse, pero sí poner en el tema. Que es harto importante. Terminamos no abrumado, vamos por partes. La semana que entra hablamos de otras cosas, porque tantas al mismo tiempo. Bueno, señor. En este mundo ajetreado, tenemos que pagar impuestos, el predial, etcétera. Terrible. Y hay que caminar. Se nos olvidó caminar, que eso nada más como ejercicio, yo creo que es una de las grandes responsabilidades. Y retomarlo, que de ahí, híjole, se te derivarán mil cosas hacia la parte buena si haces ejercicio. Es Gabriel Pérez Corona con sus recomendaciones. A veces suenan como exigencias, pero hágale caso, es médico, hágale caso, es un médico. Muchas gracias, Gabriel. Es con todo el corazón. Así es, y siempre hay que pensar en eso un rato. Regresamos, vamos a una pausa. Y le agradecemos a Gabriel Pérez Corona, su preocupación por todos nosotros.